Hola, soy Tomás y estaré acompañándote de 7 a 9. Soy Tommy Gunn en doble 9. Soy Tommy Gunn y los estaré acompañando hoy día de 7 a 9. Como ustedes ya saben, yo estoy acá todos los sábados acompañándolos acá en Radio doble 9. Ahora estamos escuchando Spitting off the edge of the world de Yeah, Yeah, Yeahs, Adiós de Johnny, OK de Wallows y para empezar este set, una de mis canciones favoritas, Stargazing de Nerdbook. Para aquellos que es la primera vez que escuchan a Tommy Gunn aquí en Radio doble 9, dejen de contarles qué tipo de música pongo en mi programa. Para empezar, siempre pongo las mejores canciones de Radio doble 9 actualmente. También pongo los mejores recuerdos de Radio doble 9 y lo más importante, pongo las canciones estreno, las nuevas canciones que pueden entrar a la programación de Radio doble 9, lo cual es el set más favorito de mi programa. Pero antes de continuar, déjenme contarles un poco acerca de la Casa de los Techos Blancos en los órganos Perú, ya que llevan auspiciando el programa más de tres meses. ¿Te gusta el verano, la playa, el agua caliente y buenas olas para correr? ¿Qué esperas? Todo eso lo puedes tener hoy en la Casa de la Casa de los Techos Blancos en Punta Veleros. ¿Cómo suena en el aire? Doble 9, mi música. Bienvenido al futuro. Tommy Gunn, la metraca de Doble 9. Ahora estamos escuchando On My Way de Ash, seguido por Fucking Up What Matters de Tegan Sarah, Pages de White Reaper, After the Earthquake de Always y para empezar este set, una canción que se estrenó hace poco en Tommy Gunn y ahora está entre los top tres canciones del ranking de Radio doble 9. Esta canción se llama Edging de Blink 182. Vamos a tener un breve corte y regresaremos con la canción Falling Apart de los Sea Girls. Bell Track Music y su ciclo de conciertos indigentes presenta a Pitch House por primera vez en Lima. Pitch House, la banda dream pop más importante del mundo, llega por primera vez a Lima para presentar su nuevo disco Once Twice Melody y sus más grandes éxitos el próximo 8 de noviembre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Entradas a la venta en joinus.com. Evento apto para menores de edad mayores de 12 años acompañados de un adulto, Pitch House, en Lima. Un evento powered by Bell Track Music. Tommy Gunn, disparando a las mejores. Ahí nos estaba acompañando Aries con Kids on Molly. Después Young the Giant con Falling the Walk Home, I'm In Love With You de 1975 y Falling Apart de los Sea Girls para empezar este tercer set. Ya hemos llegado a la mitad del show de Tommy Gunn, pero aún hemos llegado a la mejor parte del show. Estamos a punto de llegar al quinto set en donde vamos a tener las canciones nuevas, las canciones estreno de Radio doble 9. Esta semana les tengo cuatro canciones nuevas para que ustedes puedan escuchar, pero si ya están saliendo de su carro, no se preocupen que pueden entrar a TuneIn Radio en su aplicación en su teléfono y pueden seguir escuchando Radio doble 9 o se pueden bajar la aplicación oficial de Radio doble 9 o incluso pueden entrar a la página web www.radio doble 9 punto com para seguir escuchando live acá con Tommy Gunn. Tommy Gunn, no necesitas más. I can't wait for you to come my way. Ahí teníamos a Michael Road y Surfing on Mars, seguido por Mariposa de Peachtree Rascals, Something Human de Muse, un recuerdo de doble 9 del 2018 y para empezar este set, Time in the Skies de Kings of Leon. Ahora sí, ya hemos llegado al quinto set en donde vamos a poner las canciones nuevas de Radio doble 9, el set que tanto han estado esperando todas las semanas y es traído gracias a Tommy Gunn aquí en Radio doble 9. Bonjour and guten tag, it's Sat Bisse with your passport approved daily. For the past 18 years plus we've traveled the world to be your first point of contact for international music pre-discovery. Well today we take you to the United Kingdom and Copenhagen-Denmark as you bring your musical duo who go under the guise of Dolores Forever, they're fronted by Hannah Wilson from the UK and Julia Fabren from Copenhagen-Denmark. They met at a house party in London and realized they had a passion for a similar type of artist and decided to form a band which gave birth to Dolores Forever and here's their brand new single, it's called Funeral. So without further delay, it's Dolores Forever and this is your passport approved daily. How good is that? Brand new music from the European and UK duo known as Dolores Forever with a song called Funeral, that is your passport approved daily. The song is about exploring friendships and is produced by King Ed who's worked with artists such as Baby Queen, Dylan and years and years. Dolores Forever company writing and recording new music for their forthcoming Xavier album. You can get further details at DoloresForever.com. Well I hope you enjoyed today's musical selection from the UK and Denmark. Until next time, it's Sapp is saying goodbye from the Passports approved daily. Doble 9, el mejor rock del mundo. Ahora regresamos con más Tommy Gunn. It's been a while I've loved it out on my own. It ceased to be, that's a tip from you to me. I couldn't give a word. Wish I could roll the wind. Las cuatro canciones nuevas que tenía para ustedes esta semana se llaman Snowbank Blues de Backseat Lovers, seguido por una canción nueva de los Lumineers, AM Radio. Después, A Tip From You to Me de Jack White. Y para empezar este set, mi canción favorita de esta selección de canciones, No Time To Explain de Good Kid. No se olviden que pueden hacer sus votos y mandarme sus opiniones de qué canciones quieren que entre a la programación de Radio doble 9 al mandarme un correo a luquetomas99 arroba gmail.com. Es luquetomas99 arroba gmail.com. Todo en milúsculas. Y para aquellos que están preguntando, Luque se escribe L-U-Q-U-E. Ahora que vamos a un breve corte comercial, espero escuchar de ustedes y sus opiniones de qué canción debería entrar a la programación de Radio doble 9. No se olviden que yo voy a contestarlos acá en vivo. Tommy Gunn, la mejor música alternativa. Band, un recuerdo de doble 9 del 2017, seguido por Good Girls de Churches. I'm So Bored, de Sarah and the Sundays. Something Good Can Work, de Two Door Cinema Club. Y para empezar este último set, Sun Keeps On Shining, de Almost Monday. Muchas gracias por la sintonía acá en Radio doble 9, The World's Best Rock. Soy Tommy Gunn y los he acompañado hoy 5 de noviembre de 7 a 9 de la noche. Y los veré la próxima semana con otro programa y otras nuevas canciones para que ustedes puedan disfrutar acá en vivo y en estreno. Tommy Gunn, lo mejor de doble 9, todos los sábados de 7 a 9. ¿Y qué esperas? Tu negocio se podría estar anunciando en Tommy Gunn. Dispara tus ventas con el precio bala, con una efectividad que logrará maximizar tus ventas como nunca antes. Escribe a luquetomas99 arroba gmail dot com. Es luquetomas99 arroba gmail dot com. Tommy Gunn, solo en doble 9. Y ahora, Tommy is Gunn.